para mis sol virgo para el momento del eclipse lilith habrá entrado ustedes y estará en conjunción a la estrella regulus que es una de las cuatro estrellas reales estaría hablando de esto en el próximo vídeo porque este vídeo no se puede abarcar tanta información pero va directo a ustedes lilith impacta toca saturno negra o cero de de isis y va y toca a la venus y este ayuno ahí tienen un colectivo muy fuerte los virgos con todo lo que tiene que ver con dinero con nueva adquisición de dinero o con responsabilidades de dinero o con cargar con peso dinero o con nuevos títulos desde una perspectiva económica o con el cambio de títulos dentro de una perspectiva de dinero fíjense que este clip se habla de una nueva etapa que tiene que ver con juicio justicia litigio con un nuevo pacto con una nueva visión de lo que es la verdad la búsqueda de la verdad este y bueno en general la vida aquí va a cambiar la vida para mucha gente amigos y va a haber una gran activación del mundo espiritual pero fíjense que mercurio que es su planeta regente estará tocando a la luna al sol y a quirón y esto es un así cambio radical para todos los virgos mis virgos escúchame viene un cambio radical muy positivo porque es un eclipse lunar y viene una nueva etapa económica para todos ustedes creo que va a empezar con muchas deudas o con la necesidad de gastar mucho dinero o con eso con demasiadas responsabilidades pero lo cierto es que cuando lilith y saturno se unen hay la necesidad de construir grandes cosas y enfrentarse a responsabilidades mayores así que para ustedes esta nueva etapa este nuevo orden este nuevo pacto esta nueva ley y orden de credo y esa necesidad de alcanzar el equilibrio se les da a todos los virgos en esa área en donde se estudia el recurso de muchos los gastos o los préstamos las grandes riquezas que es exactamente la casa 8 pero no quedan gobernando sino ocupando esa área así que fíjense también de su filosofía y su mentalidad porque mercurio impacta y dice que hay nuevos contratos para ustedes nueva búsqueda de la verdad y una nueva visión de lo que es el dinero muy buena suerte para todos los virgos en este eclipse que están súper eclipsados ustedes